Son declaraciones de la alcaldesa de Valencia, María José Cátala, que ¿qué te han sugerido a ti, Ángeles? Pues mira, me han sugerido unas cuantas cosas, pero empezaré enumerándote unas cuantos conceptos, como rústico, tosco, ordinario, ignorante, necio, bobo, paleto, palurdo, patán y pueblerino. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a la alcaldesa de Valencia, la que acabamos de escuchar, la popular María José Cátala, por haber rescatado ese término, cateto, al que acabo de añadir yo todos estos preciosos sinónimos, al referirse a todos aquellos ciudadanos a los que le parece innecesaria, y quizá también una catetada, la celebración de una mascleta en Madrid. Es un acto que depende de la decisión de una jueza y de los argumentos que presente el Ayuntamiento. Hay asociaciones ecologistas, que ya sabemos todos, que están formadas por personas peligrosísimas, radicales, que no tienen otra cosa que hacer que molestar al personal, ponen el grito en el cielo, porque para ellos las 121 especies de animales que habitan en esa zona del Manzanares son importantes. Otros simplemente se preguntan a qué viene esto de hacer explotar 307 kilos de pólvora, que no es más que ruido, molestias para los vecinos, un miedo atroz para los niños con trastornos de espectro autista, estoy pensando también en los ancianos que tienen enfermedades degenerativas, que son todos al parecer catetos sin remedio alguno. Y están otros, entre los que yo me encuentro, que sinceramente y simplemente hemos cambiado con el tiempo, que venimos de un tiempo en el que vibrábamos con los decibelios. Yo recuerdo esa pólvora quemada cada día de San Lorenzo, en la esplanada del monasterio de San Lorenzo del Escorial, aquella vez en la que los restos quemaron, por cierto, parte del techo de esa joya arquitectónica. Yo tengo un pasado, como muchos, de un poco de Too Fast, Too Furious, de Motor, de Jarana, de Holgorio, pero ya no, somos de esos que cumplimos tradiciones y que ahora nos espantan, porque estamos a otras cosas y a otras preocupaciones, y sinceramente, alcaldesa y alcalde, no pasa nada. Madrid es una ciudad maravillosa, que vota ruido, y sus gobernantes lo saben, vota carreras de moto, Fórmula 1, vota aglomeraciones, altavoces con chunda chunda, terrazas patrocinadas, vota a hacer lo que a uno le venga en gana, y como decía mi madre, el que venga atrás, que arree. Es una opción, claro, respetable, democrática, diría yo que un poco cateta también, aunque para gustos ya se sabe, y para votos ya se sabe. Es un lugar, esta ciudad, al que su alcalde, José Luis Martínez Almeida, tiene tomada perfectamente la medida. Sabe que a veces somos ciudad, pero tras tantas veces pueblo, y que nada sabe más dulce que una buena fiesta. Que nada pasará si se celebra, y tampoco si se toman medidas cautelares. Seguirá saliendo a dar patatas a un balón para regocijo de periodistas y público en general. Ese mismo público que le desea la mejor de sus suertes, como le deseo yo para su próximo enlace matrimonial. Estamos los catetos a uno y a otro lado de los márgenes del río. En uno de esos márgenes están los que acudirán jubilosos si se celebra, porque les va la marcha, porque España ha sido así de festiva toda la vida y nadie va a cambiarla. Y en el otro de los márgenes, vecinos hartos de ideicas, que no traen más que perturbación a su descanso. Y está una frase reveladora, también de la alcaldesa de Valencia, esta vez publicada en su perfil de redes sociales. A Valencia, su cultura y a la industria de la pirotecnia, esto me encanta, se le respeta. Como si la cosa fuera de eso, de respeto a la industria pirotécnica y a cualquier otra industria. Ya lo decía Forges, país. ¡Gracias por ver el video!